Un accidente de tránsito registrado aquí en el centro de nuestra ciudad un motociclista que fue atropellado violentamente por un colectivo porque hubo un problema en el sistema semafórico. Fíjense ustedes que a través de las redes sociales incluso circulan normalmente fotografías de gente que pasa por determinados lugares. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó y qué dicen las autoridades, los responsables del municipio de Asunción? Veamos el material. Los semáforos obsoletos y deteriorados son un riesgo en las calles de Asunción e incluso ayer ya se cobró la vida de un joven motociclista tras un accidente a causa de una falla semafórica. En la capital se tienen 206 semáforos, de los cuales solo 77 de ellos son inteligentes y están conectados al centro de control semafórico. Los otros 129 semáforos ya son equipos obsoletos y la municipalidad capitalina asegura que es urgente renovarlos y eso implicaría una inversión de 5 mil millones de guaraníes. Hace seis meses se realizó de urgencia la compra de 40 ópticas a un millón de guaraníes cada una y se instalaron en varios semáforos y ahora estas serán nuevamente retiradas ¿por qué se presumen que están fallando? El equipo semáforo que estaba instalado sobre la calle de Teniente Farinja estaba funcionando correctamente. Ahora el semáforo instalado sobre la calle de Estados Unidos estaba funcionando pero de manera incorrecta. Se encendían al mismo tiempo el semáforo verde y el semáforo rojo. En esas condiciones cualquier ciudadano tiene que tener la precaución para cruzar la intersección y no asumir que es verde. Las fallas de estos equipos semafóricos, especialmente de este que se encuentra sobre Estados Unidos y su intersección con Teniente Farinja, causó ayer un grave accidente. Cegó la vida de un joven motociclista. La víctima fue Esteban Daniel Acosta de 20 años, quien circulaba a bordo de su motocicleta. Fue arrollado por un colectivo de la línea 38 que se desplazaba por Teniente Farinja. Estas últimas partidas que recibimos fueron prohibidas por la empresa Tecnovial. Y bueno, nosotros como les había dicho, nosotros vamos a hacer primero esas pruebas, estar totalmente seguros y hacer un informe sobre eso. Y en base a eso entonces tomar las medidas que correspondan. Y la garantía tendría todavía... Y también la garantía, sí. El semáforo que generó el fatal accidente forma parte de los 129 aparatos que deben ser urgentemente cambiados por los del sistema inteligente.